aquí yo soy miriam román de cielos suculentos y más te invito a ver este vídeo donde voy a estar demostrando algunas plantas de donde mi prima donde mi hermana de la tienda ahí está moviendo una aloe está un poquito de tu lado por esta precioso está bello y tiene muchísimo o sea que le está yendo bien ahí hay otro también un star aloe ahí hay una mata de orégano con un potos hay un adorno la mata de orégano está bien grande también guau aquí hay otra estrella de alo estrella hay una planta de esa que que son verdes que también hay marrón hay una sanseveria yo no sé por qué se está viendo así con la mitad nada más y ahí tenemos si una chiflera planta de brasil ya le digo chiflera pero es una planta de brasil así se llama en mi país yo no sé si por allá se llama así ahí hay bastante ahí va una variedad ahí hay una cuna de moisés o lilipis como usted la conozca nosotros la conocemos como cuna de moisés y aquí en donde estoy como lilipis o lirio de paz ahí está muy bien ahí hay una una cosa de suegra un asiento de suegra una bisnaga está muy bonita muy cuidada se ve ahí hay una otra una chiflera que es así de verdad que una chiflera ahí están otro aloe ahí hay un cactus bonitísimo grandísimo hermoso precioso hay dos hay una colonia y hay uno que está solo que pasa que están plantados los dos en una misma maceta pero está precioso ahí hay una una leticia yo creo que se vería leticia que está florecida yo no me acuerdo si es así que se llama hay un calancóe que está florecido también ahí hay otro calancóe florecido miren qué hermoso guau qué lindo ese color verdad que sí guau de verdad está hermoso precioso ahí hay otro calancóe amarillo ahí hay otra 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 suculenta flore con una florecita que lleva ahí está una vieja meciéndose en un columpio yo no sé si ustedes la conocen pero me encantó me encantó ahora cuando fui no me mecí aquí están las orquídeas miren qué bella miren qué belleza de orquídea en verdad que sí que es así que tan preciosa miren 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 yo no sé miren ese cartos miren ese príncipe ese es un príncipe jara jara de verdad que sí miren la sanseveria como está mire otro carto ahí se va en colonia está hermoso ese también hay un orchicartus orquí cartos ahí hay una colonia de una con una corona de escrito ahí hay una mata de palma y hay dos o tres suculentas hay unas una tradecantia una paraguayense un potos un sedum un árbolito de jade una cosa que tiene pluma no me di cuenta que era la cámara no me lo dejó ver pero miren cómo va esa colonia de paraguayense estaba linda tampoco están puestas en blog eso se ve muy bonito así en los blogs hay un carto altísimo también que tiene como un metro de alto más es como uno puntia no puntia común que se fue de conducir hay una una flor de desierto no tiene flores pero está ahí la planta hay un colio nosotros le llamamos este tocador vemos por el otro lado que hay algunas plantas también hay flores esa ese jardín está en la en florida miren miren cómo están esas orquídeas miren miren esa es una silvestre y esta es una artichioriosi no me acuerdo no se pronuncia el nombre ustedes saben que tienen unos nombres bien difícil la planta miren ahí hay un un sedum adolfi pero está este lado y está verde abajo hay una mata de limoncillo de citronela en mi país se llama limoncillo aquí se llama citronela ahí vemos la dulce otra vez con un poto ahí vemos otra orquídea que no tiene flores ahí vemos una star aloe picando ingli oye por eso puntia está grande wow esa está re wow yo voy a hacer el tap de las 10 plantas de este año que me hayan enamorado más entre ellas van a estar esa orquídea que están ahí porque de verdad que yo me muero por esa orquídea tengo yo creo que tengo más de 10 preferidas pero yo son 10 amas que voy a mostrar 8 o 5 vamos a ver hay este cercate de navidad que va a florecer pero ya va a estar florecido como en enero porque ahora que tiene las pepitas esas rosadas que se le ponen arriba que a propósito de yo vi un vídeo que dice que se la corte no se la corten es mentira se la corta se le daña yo se la corte a la mía y no se me dañó pero duró un año para volver a florecer porque la atrasó porque ese es sinónimo de embarazo yo no sé que vio un vídeo que yo dije que estaba embarazada mi planta y miren cuántas flores tiene ahí tiene ahí está el cactus que se repitió con la con la de eso con la colonia no pero esa colonia está increíble de verdad y tiene como un calancoe del lado la cámara no me deja ver tanto tanto pero tiene un calancoe en un lado ay 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 cuando yo veo esa esa vinaga que dicen que eso es para que se siente una suegra yo me doy un susto que quiero coserme la boca para no opinar que no vaya a ser que me sienten a mí jesús 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 qué susto Miren ahora la belleza, como vienen las bellezas. Ahí está la bella, la bella, la bella, la bella. Ahí está. Miren, cuántas flores. Re guau. Y ese rosado que me gusta tanto. Re guau, yo le digo, de verdad que sí. Ahí está la otra, la que está pariendo ahora. Miren qué color tan delicado tiene ese. Y parece un pajarito que está volando, miren. Parece un pajarito volando. Miren ahí, miren ahí ese, vea, como una paloma cuando levanta la sala. El rosado también es el mismo, el que no es el mismo, ese es el rosado oscuro. Pero ese es de lo mismo, aunque es de otro color. Es de lo mismo, como que vuelan. Como que están, como un ave que está prendiendo vuelo. Como un ave que está prendiendo vuelo. Y va a tener mucho, porque falta mucho todavía, le falta. Ahí está, miren, 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 miren. Ahí están los pajaritos volando. Miren, 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 qué hermosura. Miren qué hermosura, qué hermosura. Y aquí está la otra, la que traje nueva. Es posible que no se ve igual, como llena de vida. Porque acuérdense que cuando una planta se cambia de una casa a otra, por eso es que no me gusta cuando están paridas cambiarla. Porque se pone un poquito triste. Pero es cosa de un par de días. Ahí está la greñuda mía, que ustedes saben que la pelé. Los hijos están yendo muy bonitos. Mírenlo ahí mismo donde van. Ellos están yendo muy bonitos. Creo que voy a tener tres plantas pronto. Pero no voy a cortarle el pelo más en todo este tiempo. Porque me arrepentí. Aquí está esa corona de Cristo, que está muy bonita también. Mírenle el color que tiene. Es un color hermoso que tiene. Ya ustedes saben que toda está muy linda, muy linda. Yo no sé si eso fue donde iluminada o fue donde mi tía. Porque nosotros no andábamos con esos zapatos cuando estábamos en la casa. Esa fue la tía mía que salió ahí a ver qué es lo que estamos haciendo. Siempre que yo voy yo le afirmo. Miren esa mata de lecho, miren. Miren, esas no son una mata de lecho. Esos son unos matones de lecho. Esos son unos matones tremendos. Wow, qué mata. Miren, miren, miren. De tamaño de una mesa grande de comer. Yo no sé cuánta gente. Miren, la madre que mata. Eso fue que fuimos, nos llevaron a desayunar a mi amiga y a mí. En una plaza, allá en la capital. Porque yo no sé mi vida y nombre. Como haga. En la plaza. Le voy a preguntar y se lo dejo en un comentario. Y miren ese arbolito. Dice que arbolito, pero es un arbolote porque llega allá arriba, miren. Miren también. Y por ahí van las bellezas que nos llevaron a comer. Katia, Leidy y Nuri. Nuri, yo era que andábamos de paseo. Las muchachas viven allá en la capital. Pero miren qué matota. Ay, Dios mío. Yo no sé cómo ellos conservan esa planta ahí que la gente no se la corta. Y miren eso. Eso fue que Iluminada se inspiró. Y en ese tanque de todo le hizo un arreglo. Hizo ese pato que está ahí al lado también. Y me dijo, mira, tú sabes que yo me inspiré con tu vinita. Y mira, estoy aprendiendo. Miren qué lindo. Ahí hizo una pata con el piquito pintado. Y la arregló. Yo me alegro mucho de eso porque su mamá pensó que ella no era capaz de hacerlo. Y miren, sí, lo hizo. Lo hizo. Le faltan unos toquecitos como a nosotros nos falta también. Pero ella va perfeccionando porque ya ella se dio cuenta que sí puede. La arregló. No le puso piedrita porque ya le habían dicho que la piedra la quema. Y es mentira. La piedra lo que hace es que la protege del agua. Porque así las hojas no se encharcan tanto. Ahí tiene una sábila. Ahí tiene paraguayense. Yo creo que es. O un Mendoza. No sé. No me conoce. Yo creo que un paraguayense. Vamos a ver qué más. Ah, por aquí. Vamos a ver. Ahí ella pintó esa también. Que tiene una Sanseveria. Y le pintó como una estrella de mar. Una muchacha. Una artista. Y tengo para decirle que Iluminada es una artista del tejido y el bordado. Ella estudió con unas monjas. Y ella sabe hacer eso. Ahí tiene un colio. Un tocador. Ahí tiene eso que. Lo pasó demasiado rápido. Pero yo creo que un. Un. Eso que la gente le dice. Tú estás más flaco que un espárrago. Un espárrago. De jardín. Y mire ahí. Ella tiene ese que se me olvidó el nombre. Y tiene ahí un. Tres calancóes. Bonito. Mira cómo pintó. Cómo pintó ese. Miren ese calancóe. Qué hermoso que está. Muy bonito todo. Ahí tiene esa peperonia. Ahí pintó como una cosa de. Tropical. De frutas. Ahí arregló también. Allá atrás. Eso fue en el patio. Que ella estaba. Trabajando. Me imagino que trabajo el día entero. Para hacer todo eso. Yo para hacer todo eso. Trabajo un día entero. Ahí tiene una mala madre. Madre de miles. Cinta de amor. Como usted la conozca. Raro que no ladró el perro. Porque sonó un ruido ahí afuera. Pero qué bueno que no ladró. Ya ustedes saben. Suscríbase a mi canal. Denle like. Espero que te haya gustado. Cualquier error que tenga. Ustedes saben que esto es amate. Y que este video no fue profesional. Bye. Cuídense.